Amigos de Fútbol Conect me encuentro con Luis Rodríguez, ¿quién metió el primer gol? Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, David, un poquito cansado. Coméntanos, ¿cómo vas viendo el partido con lo que va? Bueno, un poquito complicado, ¿no? Porque atrás tenemos un poco de falencia, pero tratamos de sacar el partido delante y gracias a Dios se me dio el gol y pude marcarlo. ¿A quién va dedicado este gol? No, a mi familia, a mi madre y a todos mis amigos que vinieron a verme. ¿Qué le decís a tu familia que te está viendo? No, que le mande un saludo y ahí cabe el gol para ella. Hoy en la tarde se enfrenta Bolivia en un partido que todos estamos esperando. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Bueno, está difícil, ¿no? Pero ojalá que Bolivia salga con una victoria. Aunque no podamos conseguir un mejor tercero, porque es la única opción que tiene. Como jugador, ¿cuál crees que debe ser lo que está faltando en nuestra selección boliviana? Lo que nos falta es mucha técnica y más dominio de balón y ser contundente a la hora de definir. Aunque tenemos delanteros, pero no son muy contundentes a la hora de definir. ¿Qué le decís a todos los jugadores que nos están representando en la Copa América? Bueno, suerte, ¿no? Y ojalá que salgan adelante y sepan sacar el partido delante y podamos ganar hoy. Bueno, listo Luis, muchas gracias, mucho éxito. Bueno, gracias. Gracias.